El presidente de la UEFA, Michel Platini, aseguró al presidente de la Asociación de Fútbol Israelía, Bill Husson, que el Campeonato Europeo Sub-21 del 2023 se celebrará en Israel como estaba previsto, a pesar de la creciente presión tras el encarcelamiento de un jugador del equipo nacional palestino. Por su parte, el presidente de la Asociación de Fútbol Palestina, Jibril Rahou, instó a la UEFA para eliminar a Israel como el anfitrión del torneo la semana pasada, mientras el jugador palestino Mahmoud Sarsak alcanzó su cuarto mes en huelga de hambre después de haber sido objeto de detención administrativa desde el 2009. Según los informes publicados, el día lunes, Sarsak, quien fuera detenido por el ejército israelí al llegar al cruce fronterizo de Eres en su camino hacia Jordania, acordó poner fin a su huelga de hambre a cambio de su liberación el 10 de julio.